Rojos y verdes preparan el clásico para este jueves. Medellín ganó el más reciente y quiere dar un paso firme hacia la clasificación definitiva entre los ocho. David González le ganó el primer duelo a Nacional y desde ahí su equipo es otro en el campeonato. El clásico siempre está condicionado, a veces por necesidad de resultados, a veces por la necesidad de uno u otro. El técnico de Independiente Medellín es consciente que su rival ha corregido errores y hoy es un equipo más difícil de atacar. Con Pedro han tratado de hacer un poquito de énfasis, de darle un poquito más de orden y de solidez a la parte defensiva. En este momento Medellín supera a Nacional en la tabla de posiciones, tiene un punto más y ha jugado un partido menos. Tampoco nos hemos sentado a decir este partido es ganable, aquel de pronto lo empatamos, aquel es posible que se pierda. Bueno, eso no hace parte de nuestra planificación. Medellín se quiere asegurar dentro del grupo de los ocho y va por la sexta victoria en línea.